Como es tradición por esta fecha, el Club Deportivo Juanini Diego ha puesto en marcha la nueva edición de su torneo de Navidad... ...donde participarán más de 400 niños de 6 de las 8 ciudades de Andalucía que lucharán por el campeonato. Diego Moreno, presidente del Club Deportivo Juanini Diego, nos cuenta cómo ha ido creciendo el torneo con el paso de los años. Pues la verdad que seguimos creciendo, creciendo, creciendo y el campeonato que empezamos con Pre Benjamines... ...pues mira ahí lo tiene, cómo está esto de gente, ya ellos han cogido también una veteranía... ...y ya se juegan con tres edades distintas y la verdad que estamos muy contentos, están acudiendo todos los equipos... ...se está cogiendo un poquito de fama ya por toda España y Juanini Diego pues sigue creciendo, sigue creciendo... ...y la frase esta que, cómo es la frase de Juanini Diego que dice... ...porque soy yo de Juanini Diego. Por su parte Jorge Hernández, directivo del club y organizador del evento... ...afirma que la intención del Juanini Diego es que la gente se vaya contenta. Esto ha ido poquito a poco a lo mismo que ha ido el club. Esto era al principio un torneo que era a nivel provincial en el cual venían solamente de categoría Pre Benjamín... ...y a medida que el club ha ido creciendo pues ya los propios padres, los propios niños, los propios agentes... ...nos ha demandado el tener categoría Pre Benjamín, Benjamín y Alevín. Y ahora pues fíjate, aquí tenemos 16 equipos por categoría. Un torneo de tres días ya hemos tenido que hacer, cuando antes era solo de uno. O sea que yo creo que la gente lo más importante de esto es que se vaya contenta. Que se vaya contenta y que hablen bien de nosotros y es lo que buscamos, no otra cosa. Durante todo el fin de semana se disputarán partidos entre todos los equipos de forma ininterrumpida... ...desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Este año hay tres categorías Alevín, Benjamín y Pre Benjamín y 16 equipos por cada una de ellas. El club deportivo Juanini Diego continúa 33 años después de su fundación... ...inculcando a los más pequeños los valores del respeto, la educación y el sacrificio... ...a través del fútbol y de su escuela.